El equipo de béisbol de la República Dominicana apabulló al combinado de Venezuela a 14 carreras por 4 en el inicio de la superronda del Preolímpico de América. Los quisqueyanos 1 a 1 ahora están empates con los sudamericanos en la etapa de definición. A la espera del resultado del partido de esta noche entre Estados Unidos y Canadá. La novena nacional conectó 17 sencillos en el partido, mayor cantidad de hits y carreras en lo que va del torneo, además de sonar 5 cuadrangulares. El triunfo quedó en manos del lanzador zurdo Eni Romero, quien lanzó 6 sólidas entradas sin carreras, de 6 ponches y 3 indiscutibles permitidos. Los bates caribeños se hicieron sentir desde la segunda entrada, cuando el jardinero izquierdo nacional conectó un rodado por la antesala, que terminó en error en tiro y trajo las dos primeras carreras del equipo dominicano. La República Dominicana se medirá el seleccionado de Canadá a la 1 de la tarde de este sábado, para el último partido del torneo que otorga un boleto hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El veterano Raúl Valdez será el lanzador abridor de ese partido.